Así, dentro de la FEM, les puedo destacar que a través de la red Spain Convention Bureau y a través de la red de villas termales estamos aportando una subvención de dos millones de euros para la creación de experiencias sostenibles y, sobre todo, que tengan un alto efecto positivo, un alto impacto, mejor dicho, positivo en los destinos. De esta aportación económica se están beneficiando 63 ciudades españolas a través de la Spain Convention Bureau y 78 a través de las redes de turismo termal. También me gustaría compartir con ustedes que tenemos muy claro que la sostenibilidad, el turismo sostenible, no solamente es una tendencia, no es algo que está de moda puntualmente y que puede pasar, sino que es una exigencia que ha llegado para quedarse.